Ya estamos en comunicación telefónica para charlar de diversos temas con la concejal Nilda Fernández, concejal del Bloque Integral. ¿Cómo están Nilda, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola, hola chicas, ¿cómo están? Andrea y Cecilia, un gusto saludarlas. Gracias por atendernos, Nilda, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes por estar. Bueno, a ver, algunos temas que por estas horas han generado controversia y precisamente que emana de un proyecto de comunicación que se conoció días previos a lo que ha sido la sesión. Nilda, ¿qué es lo que está pasando en relación a esto de la cuestión policial, del cambio de jerarquía? A ver si nos pones un poquito en agenda de qué va este tema que ha generado mucha controversia. Bueno, en realidad, mira, primero, si ustedes leen el proyecto de comunicación, nosotros o nuestro bloque no estaba hablando en ese momento del proyecto en cuestión, ¿no? No estábamos diciendo que el proyecto era bueno o malo, sino lo que estábamos planteando era. Nosotros habíamos tomado conocimiento, hacía más o menos 20 días, después de que el ministro estuvo en Tandil, porque ustedes recuerden que el ministro Berni estuvo en Tandil, fue a Olavarría e hizo estas declaraciones en Olavarría diciendo que iba a hacer una reestructuración de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, bien. Claro, esas fueron las declaraciones del ministro de Seguridad. A partir de eso, a nosotros nos llega a nuestro bloque el proyecto, el proyecto de reestructuración. Que nosotros, obviamente, ¿qué hicimos? Yo no miré todo el proyecto y estudié todo el proyecto, porque imaginen ustedes que es una cuestión muy verosa la reestructuración de la policía de la provincia de Buenos Aires. Hay que conocer territorio, hay que tener mucho manejo de lo que es la cuestión policial, y qué sé yo, que nosotros no lo habíamos hecho ese estudio en el bloque, sino lo que miramos era Tandil. Cuando vimos el mapa, cómo habíamos quedado en Tandil, qué categoría teníamos, qué pasaba, qué podíamos perder, qué podíamos tener, a raíz de un análisis que hicimos, nosotros decíamos que perdíamos la departamental, pero la estructura de la departamental en sí, que es un logro institucional que ha sido muy importante para Tandil, muy importante, y que fue un logro que no tiene color político, que no tuvo color político, porque fueron todos los partidos políticos en su conjunto, toda la sociedad, el colegio de abogados, absolutamente todas las instituciones intermedias de la ciudad, todo fue un logro de la ciudad de Tandil. Nilda, ¿y por qué querrían sacar la departamental de nuestra ciudad? ¿Cuál sería el fin? No, no, es que no lo desconozco, en esta reestructuración, yo desconozco esa cuestión, Andrea, lo que nosotros no teníamos en discusión, en ningún momento, el proyecto, sino lo que nos adelantábamos, a pedir que no nos sacaran eso, y lo que pasó es que el concejal Iparra Guirnes, como no tenía conocimiento y no sabía que existía, porque no sabía que existía ese proyecto, a alguien le envían una resolución, que esa resolución se desprende del proyecto que nosotros teníamos en mano, que veníamos trabajando, se desprende la resolución que Rogelio Iparra Guirnes le habían enviado a las 10 de la mañana, y nosotros a las 10 teníamos sesión de consejo. No nos estaba diciendo Rogelio, después de una hora y media que estuvieron leyendo el proyecto, nada que nosotros no supiéramos, Andrea. A ver, más allá de estas cuestiones, Nilda, en concreto, ¿cuál sería el cambio? ¿Con qué nos favorecemos? ¿En qué nos perjudica que se cambie la jerarquía? ¿Cómo así lo ha dispuesto el Ministerio de Seguridad de la provincia? Es que todavía de estos no tenemos conocimiento y no la tiene ni siquiera el Intendente y el Secretario de Seguridad. Bien. Todavía no lo sabemos, Andrea, porque nosotros lo que vemos en el mapa es que tenemos la categoría inferior, o sea, la categoría más baja, la categoría C, y ahí podríamos llegar a perder algo de la estructura que tanto nos costó conseguir. Ahora, Nilda, el propio Berni está, bueno, por estas horas en todos los medios de comunicación, distintos programas, hablando de la reestructuración que ya se está haciendo, ¿cuál es esa reestructuración que ya se está haciendo a nivel policial? No lo sé, no lo sé porque no conozco, no conozco, como te decía, las bondades del proyecto, se habló de que era un proyecto que tiene que ver con lo que están trabajando en Estados Unidos, que son las estaciones departamentales de policía de seguridad, que yo en ese momento dije, llámenla como quieran, estación o departamental o lo que fuere, y nosotros deberíamos estar, según lo que dice ese proyecto, en una categoría intermedia, que sería una categoría, pero que ya no se escapa al Consejo de Liberantes, sino que se tiene que hacer, en todo caso, el Intendente y el Secretario de Seguridad. Ahora, concretamente, Nilda, lo que no se sabe, lo que no se desprende precisamente de este reacomodamiento es si vamos a tener menos personal, menos recursos, ya sea humano o recursos, no sé, vehículos, bueno, combustible, muchas de las cuestiones de las cuales se está ocupando el mismo municipio. No, es más, Andrea, en el proyecto dice que invitan a los intendentes a firmar un convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad, y en ese convenio de colaboración hay algunas cuestiones, como por ejemplo, el intendente tiene que ayudar a la operatividad. O sea, poner recursos. Con dinero, con dinero, con dinero, para que funcione la estación departamental de seguridad. Que también esas son cuestiones que tiene que ver el intendente, porque a lo mejor por ahí nos tiran con algo que no podemos tener la posibilidad de colaborar. Claro. No va a ser la primera vez. Claro, Nilda, te iba a decir, una cosa es que en los hechos y en la práctica, muchísimas veces el municipio pone dinero, pone recursos para que la policía pueda funcionar, para comprar combustible, para arreglar los móviles, esto ha pasado. Pero de ahí a que esté escrito... Inclusive, hasta los locales y los lugares donde funciona la policía también lo paga el municipio. Claro, ya sería como una descentralización desde lo económico. Sí, la verdad, realmente no lo entiendo, no quiero entrar en detalles que desconozco, Andrea. Pero, bueno, sirvió para llamar, para disparar esto de lo que nadie hablaba. Y cuando nosotros hablamos en su momento, yo se lo manifesté al intendente, tengo la tranquilidad y conciencia de haberle dicho al intendente, el intendente me dijo, no hay nada de eso, Nilda, porque nosotros hablamos al ministerio y nos dijeron que no había reforma. Y ustedes saben correctamente que yo presenté el proyecto y al otro día el intendente salió a hacer las declaraciones de testas. O sea que al intendente no le habían dicho que iba a haber reforma. Bueno, veremos cómo prospera, ¿no?, precisamente ese tema, porque todavía no hay mucha información al respecto. No, yo te diría que nada, todavía no hay... Nada. El municipio no ha llegado a la información, están estudiando todavía el proyecto, porque el municipio no tenía ese proyecto en el mismo, y se conocía también el... Claro, digo, y hacer estas reformas en el medio de una situación donde la realidad es que se están reuniendo poco y es como que queda, ¿no?, entre, como se dice, gallos y medias noches. Noches, donde no se puede viajar, porque no se puede viajar, porque el intendente no puede salir a pedir una audiencia al ministro, y puede viajar, y puede... Si bien son trabajos esenciales, me parece que ese no es el momento. Pero bueno, estas cosas no las podemos manejar nosotros. Sí, probablemente... A ver, nadie piensa mal, pero tal vez tampoco sea antojadizo, ¿no? Recordemos que esto también no tiene solamente que ver con Tandil, Nilda, sino que también está pensado para otros distritos. O sea, esto emana del Ministerio de Seguridad bonaerense. Exacto, y también te digo que hay otros distritos que, como nosotros, están teniendo problemas y ya nos hemos comunicado y seguramente estarán trabajando en la misma sintonía que nosotros, que estoy diciendo esto que te estaba planteando. A ver, Nilda, yo lo escuché hoy a la mañana al propio Berni antes de venir acá en un programa de televisión y anoche en otro, diciendo que ya estaban con una reforma profunda de la policía. O sea, que ya está... Dijo que estaba implementándolo en algunos lugares, ¿no? Algo así. Sí, que ya estaba con la reforma en marcha. Claro, claro, claro. Bueno, lógico. Yo también a eso lo había escuchado, pero bueno, acá aparentemente yo estuve hablando con el presidente del bloque oficialista esta mañana y no sabían demasiado, ¿saben? De esto que te estoy diciendo yo nada más. Así que, bueno, esperemos que no nos quiten lo que tanto nos ha costado conseguir, porque esto ha sido una ardua tarea y una lucha de mucha gente, de muchísima gente de Tandil para lograr eso. No, y si se reforma que realmente, porque supongo que debe haber que, seguramente habrá que reformar algunas cosas, que la reforma siempre sea para mejor. Exactamente, que siempre sea para mejor, no para dejarnos relegados en estas cuestiones, como vuelvo a reiterarse, que fue un logro de todos, y que como pasó tanto tiempo, a lo mejor hay gente que no lo recuerda, hay gente que no vivía en Tandil, hay gente que lo desconoce a esto, por eso también quiero decir que seguramente yo no creo que el ministro se haya sentado en una mesa y le haya dicho a ver cómo puedo jorobar determinados distritos. No, no lo creo a eso. Creo que también por desconocimiento a veces se cometen errores, ¿no? Esto es... Bien, ahora, tampoco ha recibido, Nilda, pregunto, información al respecto, detallada o no, o algo oficial de la Magiora del Área de Protección Ciudadana, ¿no ha recibido ninguna información? No, no, porque el día que votamos, el día que nosotros votamos el proyecto, no tenía conocimiento, ni el intentante todavía, ni de la Magiora, ni de la Magiora, vieron el proyecto que teníamos nosotros y nada más. Tampoco no sé si lo vieron en profundidad, porque daban, viste, que los tiempos no te dan a veces para darlo, pero entendieron que si había una reforma podíamos salir perjudicados, nada más. Por eso el bloque oficialista acompañó este proyecto en la votación. Nilda, hay una pena que no nos hayan acompañado también, el bloque del frente de todos. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo muy buena fe, no me gusta pensar mal por pensar. Entonces, como tengo buena fe, yo no creo que el bloque oficialista quiera que Tandil pierda un logro institucional. Por eso yo creo que no se entendió dentro del recinto y se abocaron a defender un proyecto que no era el que estaba en tratamiento. Bueno, pero puede interpretarse también, digamos, como una señal o una defensa, como se suele decir, corporativa, teniendo en cuenta que la provincia y la nación son del mismo color político. Obvio, y es así, yo lo manifesté en el recinto, que yo lo entendía y la defensa del proyecto había sido muy buena y todo, pero no estábamos hablando de eso. Yo lo manifesté, lo manifesté en el recinto porque realmente llegó un momento que no daba para más, no podíamos extendernos en un debate que no daba para más. Sinceramente, no íbamos a llevar a un acuerdo porque cuando propuse un cambio o una modificación en el artículo o le poníamos otro artículo para ver si podíamos votar todos juntos, si salía votado por unanimidad, bueno, tampoco lo entendieron así. Ay, Nilda, te agradecemos mucho, mucho esta comunicación. Bueno, y estaremos en permanente contacto para que, bueno, nos vayas brindando acerca de este y otros temas. Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por estar siempre y por acompañarnos en todo nuestro trabajo. Gracias, Nilda, nuevamente por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO. Muy amable, hasta luego. Nilda Fernández, concejal del bloque Integrar, bueno, dando cuenta precisamente de este contrapunto, esta controversia que se ha conformado en relación a que nos bajarían de categoría en lo que es esta jerarquización policial, nos mandarían como a la jerarquía C, pero bueno, ha hablado, Tireo Lamagero, nosotros tuvimos una entrevista en Cosas que Pasan y estaba al tanto de algo de esto, probablemente no haya ninguna resolución todavía o algo que se termine de instalar hoy, pero bueno, tenemos conocimientos que sí, que están al tanto específicamente de los cambios que va a disponer el Ministerio. Así es, así es. ¡Gracias!